Mientras tanto, en el Tok Tok, ¿te sientes viejo? La gente que nació en el 2010, ya tiene 21 años A ver, aguanta, aguanta A ver, a ver, a ver, a ver Frases para enamorar a las chiquititas Nací para ser libre, pero si quiere, me dejo gobernar por usted, mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué delicia! Mamá, no encuentro mi botella Mi mamá, está en la mesa Está en la mesa, ma Mi mamá, y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Qué pedo? Cuando tienes más de 17 años, y todavía no tienes hijos Dime, ¿qué se siente ser un dios? Jeremy Navarro Yo con 38 y sin hijos, ¿qué soy? Jesús Cueva Guy Bueno, amigo, tú lo pediste Mientras tanto, en el buscador de Google Si el agua es vida, ¿por qué te ahogas? O de verdad, ¿no? O de verdad Yo no, él sabe cosas, güey Y si quizás cuando tu computador te pregunta ¿Eres un robot? Él solo quiere encontrar a su familia ¡Hala, no, chicos! Directo al corazón, banda No, no, sí me dolió, pero sí me dolió, banda No lloré ni cuando colgaron a mi padre por robar un cerdo Pero ahora sí ¿Qué hacen los hombres después de hacer el delicioso? El 5% se fuma un cigarro El 2% se toma una ducha El 10% se queda dormido profundamente El 3% abraza a su pareja El 80% Regresa a casa con su esposa What the fuck Set up de abuelita Ay, ay, chicos, chicos Wow, hello Yo y los compas Después de independizarnos Y mírame Soy el éxito ¿Qué vas a ver tú de elegancia? Si no conoces al Josué El Josué Ay, 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 chicos Qué elegancia, banda Qué elegancia Finos, señores La piba que no se enamora de un drogadicto, mujeriego y alcohólico sin futuro El DJ grita Bailemos sin cesar, banda Todos El César Nadie No, es que en serio Nadie Pero nadie Van a nadie El Fernando Cuando sale a la calle Nadie Yo, el 31 Vestido de Cricomán Me asustaste Cuidado Mientras tanto En secretos Hombre, 36 años Nadie sabe esto Pero hace 10 años Me iba a su Uy El día que lo iba a hacer Estaba bebiendo Y me habla un amigo Diciéndome Que se encontró Un perrito Que si no lo podía cuidar Unos días Hasta encontrarle un hogar Le dije que sí Y pues ha pasado muchas cosas Viajé Terminé la universidad Me enamoré Me casé Y nació mi hija Y nada de eso Lo habría pasado De no ser por ese perro Ay, ay, ay Chicos Aplausos Ve chicos Esto se aplaude No, esto se aplaude Banda Esto se aplaude Se te cae el jabón En tu casa Ay, ay, ay En la prisión Hijo ¿Y por qué no estudias mejor Con tu amigo El Juan? Mi amigo El Juan Todo intelectual ¿Sabían que la lava Se puede beber? Pero solo una vez Eres un reverendo Pendejo Creo que estoy embarazado ¿Qué? Porque traigo antojos De tu hermosa sonrisa ¡Ay, ay, ay, chico! Todo, todo Quiero que me pegue Me embarace Y me abandone En otras noticias 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 Excelentes noticias Baja el precio del combustible Para aviones Excelente Chicos Excelente Mañana saco mi avión Banda Agradecido con el de arriba Ellos me dicen Nunca te veo en las fiestas Y yo les digo Nunca lo veo en el banco Ay, ay, ay Claro Bien claro Pero es porque debes al banco Está bien, Simpson Tú ganas esta vez Gracias para enamorar a las chiquititas Si no tienes saldo, avísame Y te meto una recarga contra la pared Ay, ay, ay Ay Ay, qué delicio Cuando un vegano Cuando un vegano va al baño Mientras tanto Seguro no hay nadie más idiota y fracasado que yo Faustino Hola, perdón por mandar tan poquitas ayer O tal vez sí El oro en el espacio Existe España Suégrita, el 24 a qué hora voy A la hora que ya estamos durmiendo Sí, que me aman ¿Qué le dirías a ese demonio que te está observando mientras duermes? Uy, uy, uy Qué mello, chicos, qué mello Que me abrace, que me siento solito El ejército debe ser bien serio El ejército Y aunque usted no lo crea Al Chapo le bajaron la condena de 400 años A 150 Que crack el abogado Cuando me mandan a hacer el aseo Y no hay escoba Porque mi mamá me lo partió en la costilla What the fuck El que está viendo este video Ay, 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 claro Claro que sí, mi estimado Claro que sí, mi estimada Que hable así La neta, ya me prendí Oiga, señor, cálmese La neta, ya me prendí A mountain Jew La neta, ya me prendí